Hay que tener un vínculo con la gente de sinceridad y es lo que uno siente, no es ninguna sorpresa. Que vamos a recorrer la provincia como habitualmente uno lo hace como senador, pero la gente tiene que saber que no solamente lo hago como senador, sino con esas aspiraciones de construir una propuesta superadora para la provincia de Santa Fe y yo estoy convencido que eso se puede hacer. ¿Se la está caminando como candidato a gobernador? No hay que ocultar eso y hay que decirlo directamente, me parece que es genuino y la gente tiene que saber cuando alguien le habla, desde dónde le habla y cuáles son sus intereses. ¿Se va dentro de un marco de unión en el peronismo esto? Mirá, eso se verá este año, este va a ser un año donde muchos van a estar recorriendo de distintos sectores, de distintos partidos, siempre que se acerque una elección a gobernador de los distintos sectores, aparecen figuras para potenciarse, para hacerse conocer, para manifestar intenciones de participación y vamos a tener muchos recorriendo la provincia de aquí a octubre. Por lo cual es parte de un proceso político enriquecedor para mí, porque creo que es bueno que haya dirigentes en contacto con la gente, acercando sus propuestas y eso creo que tiene mucho que ver con las expectativas que generó el justicialismo en la última elección a gobernador, las posibilidades realmente son concretas y hay que trabajar mucho para eso. Esta provincia es una provincia compleja, merece seriedad en las propuestas, merece anticipación en la formación de equipos, cosa de tener la tranquilidad del santafesino de que no hay improvisaciones y que hay previsibilidad y eso es lo que uno quiere aportar.